Vidrios y variedades El El Paisa. Trabajo garantizado. Ubicados en la calle 24, número 418, Barrio Yesca Grande. Ofrece el más completo surtido en vidrio transparente, samblasteado, matizado, tallado, vidrios planos para la construcción, acrílico en todos los colores, aluminio arquitectónico. Fabricamos todo lo relacionado con hierro y aluminio, vitrinas, puertas, ventanas, protectores, pasamanos, cielos luminosos, divisiones para baño, marquetería y ferretería en general, alquiler de andamios, tacos, serchas, tablones para facilitar la construcción. Visítanos en la calle 24, número 418, Barrio Yesca Grande. O llama al 671-0403. Vidrios y variedades El El Paisa. Trabajo garantizado.